... Había una vez un ratón que quería visitar a su madre. Así que compró un coche y se dirigió a casa de su madre. Condujo, condujo y condujo hasta que el coche se rompió. Pero a un lado de la carretera había una persona... ...que vendía patines. Así que el ratón compró un par de patines y se los puso. Patinó, patinó y patinó hasta que las ruedas se soltaron. Pero a un lado de la carretera había una persona que vendía botas. Así que el ratón compró unas botas, se las puso... ...y caminó, caminó, caminó hasta que las botas se agujerearon. Pero a un lado de la carretera había una persona que vendía tenis. Así que el ratón compró un par de tenis, se puso los tenis... ...y corrió, corrió y corrió hasta que los tenis se gastaron. Entonces, se los quitó y caminó, caminó, caminó hasta que los pies se le lastimaron tanto que no pudo seguir andando. Pero, a un lado del camino, había una persona que vendía pies. Así que el ratón se quitó sus viejos pies y se puso unos nuevos. Y así llegó, andando, hasta casa de su madre. Cuando llegó, su madre se alegró mucho de verlo. Lo abrazó y le dio un beso. Y le dijo... ¡Hola, hijo! ¡Qué bien te encuentro! ¡Y qué pies nuevos tan bonitos tienes!